¡Suscríbete al canal! Señor César Olano Aguilar, vicerector académico de nuestra universidad, doctor Walter Alba, señoras, señoritas, señores que nos acompañan en esta teleconferencia presencial y virtual de cultura de excelencia institucional en la etapa de identidad nacional con expositores, doctores honoris causa de nuestra universidad. Permítanme presentar a ustedes a nuestro conferencista de hoy. El doctor Walter Alba recibió, el doctor Walter Alba Alba, recibió el grado honorífico de doctor honoris causa de nuestra universidad por resolución rectoral número 1412 del 17 de enero del año 2003. El doctor Alba es arqueólogo titulado en la Universidad de Trujillo y tiene un extenso currículum del que me permitiré hacer un breve resumen, doctor Alba. Desde muy joven se interesó por el estudio de las culturas pre-incas de la región Lambayeque, donde centró sus investigaciones a lo largo de casi 40 años. Ha sido becado por la Fundación Ford y por el servicio de intercambio académico alemán, lo que ha permitido investigar varios yacimientos arqueológicos. Ahora no más, hace unos minutos, nos informaba, nos comunicaba y nos alegraba con la noticia de un nuevo descubrimiento que seguramente él les hará también conocer. En 1977 fue nombrado director del Museo Arqueológico Nacional Bruning, que pasó a convertirse en uno de los más importantes centros de investigación y difusión arqueológica del Perú. Desde 1987 dirige al proyecto arqueológico CIPAN, generado gracias a su iniciativa y a su decisión. El descubrimiento de la llamada Tumba del Señor de CIPAN ha hecho que el nombre del doctor Walter Alba Alba fuera conocido entre los más grandes descubrimientos del siglo XX y fue un hito que marcó la historia de la arqueología mundial. Con la finalidad de presentar ante el mundo este tesoro nacional del Perú, inició, continuó y logró una campaña para construir el Museo Tumbas Reales de CIPAN, que fue inaugurado en noviembre del año 2002, fecha desde la cual él es su director. También el doctor Alba es creador y gestor del Museo de Sitio Huaca Rajada CIPAN, inaugurado en el año 2009. En los últimos años continúa impulsando las investigaciones arqueológicas en CIPAN. Los nuevos descubrimientos de Ventarrón Coyut que marcan los orígenes de la civilización en Cerro Corbacho y Complejo Arqueológico Úcupe Murales en actual ejecución es también obra suya. El doctor Alba ha recibido el grado honorífico de doctor honoris causa de las universidades. Particular de Chiclayo en 1997, San Luis González de Ica en 1998, Federico Villarreal en 1998, Nacional de Trujillo en 1999, Universidad de Piura en el año 2000. Es profesor honorario de las universidades San Cristóbal de Huamanga, Santa María de Arequipa, Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y San Martín de Porres de Lima. Es investigador asociado del Natural History Museum de Nueva York, Estados Unidos desde 1994. Ha sido condecorado con las palas magisteriales en el grado de amauta, con la medalla de honor al mérito en el grado de comendador de la Marina de Guerra, con la medalla de honor del Congreso de la República, con la Cruz Peruana al mérito militar en el grado de comendador y de gran oficial de la orden del mérito por servicios distinguidos conferida por el presidente de la República Peruana el año 1989. Numerosos municipios, clubes sociales e instituciones diversas le han hecho reconocimiento por su importante labor arqueológica, tanto en nuestra patria como en diversos países de América e y de Europa. Tiene igualmente más de un centenar de publicaciones en forma de artículos, revistas, libros y videos. Antes de dejar en el uso de la palabra al doctor Walter Alba, debo agradecer la muy importante colaboración del equipo que hace posible estas transmisiones y que es liderado por la ingeniera Nancy Vittorio. Los ingenieros Diego Centeno, Carolina Tazaico, Walter Gallardo, Luis Chávez, Roger Martos, Jaime Grados, así como de la señorita Cintia Tazaico de la Oficina de Imagen Institucional de nuestra universidad. Señoras y señores, es un honor dejar con ustedes al doctor Honoris Causa de la Universidad de las Peruanas Walter Alba Alba, a quien personalmente le agradezco su aceptación de estar aquí y pido para él un aplauso. Gracias. Muy buenas tardes, doctor César Olano, vicerector de la universidad, doctor Teodoro Cáceres, distinguidos autoridades académicas y administrativas de la universidad, profesores y alumnos. Comprenderá que para mí es un gran honor retribuir a esta universidad con mi presencia, porque desde el momento en que me brindaron el honor de darme el honor del doctor Honoris Causa, creo que hay un compromiso establecido entre la universidad y quienes ostentamos esta altísima distinción. El día de hoy voy a hacer una breve exposición de lo que significa el descubrimiento de CIPAN, el museo y la gestión emprendida por un equipo de profesionales que trabajan conmigo en la región de Lambayeque. Como sabemos, la investigación arqueológica en CIPAN fue iniciada en el año 1987 como una medida inmediata de rescate arqueológico frente al saqueo y la destrucción que vive permanentemente el Perú, un país con un rico pasado y un difícil presente, un país que necesita la conciencia de sus ciudadanos y de sus autoridades para proteger esta extraordinaria herencia cultural. Recordando que el Perú es uno de los siete centros originarios de civilización en el mundo y el segundo país de América que compartimos con México también como un gran centro de civilización. Pueblos, culturas que se han sucedido en este territorio y que han dejado de estimulo a través de ese extraordinario proceso histórico y cultural. Pero estos testimonios son saqueados para abastecer un mercado de antigüedades. Páginas valiosas de nuestra historia se pierden permanentemente por este saqueo. Se pierde conocimiento y los saqueadores solamente obtienen objetos de arte que pasan a incrementar colecciones como mudos testigos de un saqueo que no podrá reconstruir, que nos impide reconstruir cabalmente la historia. El año 1987 asumimos nosotros la responsabilidad de intervenir este monumento y logramos algunos meses más tarde localizar, registrar y recuperar la primera tumba intacta de un gobernante del antiguo Perú. Este país de incas, de reyes, no había mostrado todavía al mundo lo que significaba la tumba intacta de un gobernante. El suceso marcó un hito importante y fue difundido a nivel internacional. Pero más allá del esplendor que encontramos en nuestra tumba, sobre todo lo que se recupera es una valiosa información que ha cambiado el entendimiento de la cultura moche o mochica, una de las más importantes culturas del Perú prehispánico. Vamos a hacer un recuento muy breve de este hallazgo, su impacto, y vamos a hablar también de lo que ha significado la gestión para tener un museo de la dimensión del actual Museo de Tumbas Reales de CIPAN, los proyectos que estamos ejecutando ahora, y también las expectativas que tenemos para el futuro. ¿Cambio? CIPAN, como podemos ver, está constituido por dos pirámides truncas que dan actualmente la impresión de montañas de barro, pero en la parte inferior se puede ver cómo fueron en su tiempo gracias al trabajo de levantamientos topográficos y algunas excavaciones. ¿Cambio? Nuestros trabajos en los últimos 25 años, que vamos a cumplir ya el próximo año, estuvieron mayormente centrados en la plataforma funeraria, que permitió recuperar, registrar una sucesión de construcciones asociadas a un conjunto de templos, perdón, de tumbas. En realidad, CIPAN no es solo la tumba de CIPAN, son un total de 15 tumbas que se han excavado hasta hoy y que nos muestran en cada contexto funerario una información extraordinaria sobre los cambios que se sucedieron en la época mochica y también de toda la estructura, si apagamos la luz mejor, los cambios en toda la estructura social y política de la época mochica. La tumba más reciente, que está en la parte superior, sin duda es la tumba del señor de CIPAN, y la tumba más antigua es la tumba número 15, que está ubicada en la primera etapa de construcción de esta plataforma funeraria o una especie de mausoleo real. Todas estas tumbas, como expliqué, indican un proceso de cambios culturales y de jerarquías. ¿Cambio? Antes, al momento de iniciar el trabajo, las primeras evidencias de que pese al saqueo al que estuvo sometido este monumento, todavía podíamos encontrar algo intacto, fueron este depósito conteniendo 1.137 vasijas, que eran parte de uno de los repositorios de ofrendas más grandes que se conocen en la arqueología peruana. Contenía el resto de alimentos y bebidas que habían servido para honrar algo. La explicación fue inmediata. Cambio. Apenas a unos tres metros de distancia, había otra excavación hecha en la estructura original de la plataforma, donde estaba en la parte superior la entrada del ingreso a la tumba del personaje que le llamamos después el señor de Chipán. Tres metros más abajo, se podía encontrar a los restos de los restos de ocio de un guerrero portando sus armas de combate, que era sin duda el guardián, el protector de la tumba. Debajo, los restos desintegrados de un techo de madera que había servido para sellar la tumba del señor de Chipán. Cambio. Vemos la forma que en la parte central del recinto funerario, estas cintas metálicas servían para sujetar gruesos tablones de madera de algarrobo que habían servido para armar una especie de ataúd o sarcófago. Los sedimentos de tierra habían penetrado y habían rellenado todo el espacio de la cámara funeraria y comenzamos el trabajo de limpieza para poder recuperar el interior. La primera evidencia fue esta impresionante masa de objetos de cobre y restos orgánicos desintegrados que originalmente habían formado un fardo funerario. En el fardo se podían ver algunas piezas de cobre muy maltratadas y también ya algunas piezas de oro de extraordinaria calidad. Cambio. Este es uno de los ornamentos más importantes que llevaba el señor de Chipán y que fue un hallazgo premonitorio porque parece representar la misma imagen del personaje incluyendo los dos guerreros que aparecen aquí a los lados. Cambio. Otro par de orejeras. En total, tres par de orejeras estaban sepultadas con el señor que debieron usarse para distintas ceremonias o presentaciones públicas. Cambio. En otro nivel, debo explicar que tenemos un resumen muy breve, un total de diez capas sucesivas formaban parte del fardo del envoltorio con que fue cubierto el cuerpo y colocado dentro del ataúd. En este segundo nivel se pueden apreciar aquí restos de lo que fueron después de su restauración identificados como una especie de estandartes o paños decorados con placas metálicas que llevan imágenes de culto, indudablemente. La primera evidencia de que se usaban estandartes metálicos para desfiles o ceremonias religiosas. Cambio. En otro, en un nivel subsiguiente, aparece un peitoral formado por miles de pequeñas cuentas de concha tocado hacia ambos lados del fardo estaban presentes también balbas de concha espóndulos y de caracol procedentes de las aguas cálidas de la zona del Ecuador que eran también objetos de culto muy preciados en el antiguo Perú y que aparecen como podemos ver también dentro con el mismo valor de las joyas reales del señor. Alrededor del cráneo, los tres pares de orijeras, una especie de cubrimentón de oro, dos narigueras. Cambio. El mismo objeto que hemos visto en la tumba después de un trabajo de conservación y restauración originalmente desarrollado en Alemania gracias a un convenio con el gobierno peruano. Cambio. Un total de diez pectorales, aparentemente diez pectorales, fueron colocados como parte de las prendas reales del señor de Zipán. Podemos imaginarnos la cuantiosa inversión de trabajo artesanal para confeccionar estos pectorales que el señor debió lucir en distintas ocasiones o presentaciones. Cambio. Al centro del fardo se encontraba el cuerpo, la osamenta del personaje principal, llevando a la mano derecha una especie de cetro coronado por una forma de pirámide invertida. En la mano izquierda tenía otro cetro de plata. Sobre la mano derecha reposaba una masa de oro sólido de un cuarto de un cuarto de kilo y en la mano izquierda una masa de plata. Alrededor del pecho se podía distinguir aquí un collar formado por veinte representaciones de frutos de maní, diez de ellos en oro y diez en plata, dispuestos a la derecha y a la izquierda. No cabía la menor duda que hay toda una relación simbólica referente al dualismo y la complementaridad representado por el oro, la plata. Los mochicas concebían el mundo como dos mitades opuestas y a su vez complementarias. Los personajes como el señor de Zipán, que era la máxima autoridad, eran los encargados de mantener simbólicamente este equilibrio del mundo. Y alrededor, aquí a la altura del cráneo, podemos ver las orejeras que en algún momento usó al señor. ¿Cambio? El cetro de oro, que es el principal emblema de mando y de rango, está conformado por esta pieza de oro de medio kilo de peso, con los relieves representando un personaje que se impone militarmente sobre un prisionero en la parte del mango, se ven las emblemas militares, y finalmente la hoja que termina en un afilado borde. Estos cetros a su vez son cuchillos para sacrificio. ¿Cambio? El collar de frutos de maní en la tumba y cómo se puede apreciar actualmente en el museo. ¿Cambio? Aquí, alrededor del pecho, después de retirar ya algunas de las prendas, se encontraron un total de 16 discos de oro, un cuchillo de oro, otro cuchillo de plata, y las piezas que formaban parte de una especie de máscara funeraria, una funda dental, una nariz y las representaciones de los ojos que originalmente estaban puestos sobre la cara. ¿Cambio? Retirar los restos del señor de Zipán fue una tarea difícil, los huesos estaban totalmente desintegrados y astillados, tuvimos que aplicar resinas acrílicas para estabilizarlos, y finalmente retirarlos como si fuera una lámina fosilizada. Para nosotros esta osamenta, a pesar de un delicado estado de conservación, era muy importante, tanto para conocer las características del personaje sepultado, como también como un elemento simbólico, eran los primeros restos óseos de un personaje importante del antiguo Perú, que teníamos la posibilidad de recuperar. Debajo se podía ver esta corona o tierra semilunar, de una hoja de 60 centímetros ancho, que aparece en todas las imágenes de culto, donde se encuentran personajes que reciben ofrendas y honores, portada como el más importante de ellos. Cuando encontramos esta corona, ya no cabía la menor duda, estábamos frente al hombre más importante de su tiempo, es decir, el equivalente de un rey para el mundo antiguo. ¿Cambio? Debajo aparecen otros ornamentos, dos zonajeros de oro, que se ven también representados en la imagen miniaturista del señor, y dos protectores con sales, uno de oro y otro de plata. ¿Cambio? Los zonajeros llevan la imagen conocida como el ayapaec o el decapitador, llevando un cuchillo en las manos y una cabeza. No necesariamente se trata de un personaje aterrador, sino de la imagen simbólica de la divinidad que tiene el poder sobre la vida de los hombres. Claramente una metáfora cargada de un simbolismo religioso. Cambio, el protector con sal de oro, con el peso cercano a un kilo y 60 centímetros de longitud, y un protector semejante en plata. Estos protectores se usaban colgando de la cintura en la parte posterior, y son las piezas más espectaculares. Entonces, uno siempre con la lógica nuestra pensamos por qué no lo llevaba como en el pecho o parte de una corona. Es que esta es una especie de representación simbólica de una cola de ave. Además, el Señor, con estos tocados tan suntuosos, aparecía en lo alto de las pirámides para actuar de espaldas a la gente, como un interlocutor entre los dioses y los hombres. Entonces, era tan importante su vista frontal como la vista posterior en las ceremonias religiosas. Cambio. Después de retirar todo el ajuar funerario del centro, el ataúd, iniciamos la limpieza alrededor de la cámara y encontramos que el Señor estaba acompañado de un total de ocho personas de su entorno inmediato. Cambio. En esta recreación se puede ver el jefe militar, un portaestandarte, tres mujeres jóvenes, ninguna de ellas había cumplido los 20 años cuando fueron sepultadas, el jefe, el guardián con los pies amputados como señal de que no debía abandonar su puesto de vigilancia, un vigía, un niño, dos llamas que fueron los primeros animales en ser sacrificados, un perro y alrededor de doscientas vasijas conteniendo restos de alimentos y bebidas. Es decir, todo un recinto funerario que además tenía una cuidadosa disposición simbólica. Los personajes que están al lado derecho del Señor están siempre mirando hacia la montaña, los personajes a la izquierda están en posición opuesta, las mujeres también hay toda una relación simbólica. Cambio. Terminando la investigación, la excavación de esta tumba, la primera pregunta era quién fue este personaje y cuál fue su nivel jerárquico en el mundo de su tiempo. No cabía la merduda que era el hombre que representaba el máximo poder en la cultura muchica, un personaje de una condición casi semidivina, como lo eran los reyes de ese tiempo. Cambio. Y buscando también cambios, buscando la relación simbólica, podemos retroceder una, de las imágenes que aparecen en el arte muchica, la más completa y compleja de todas es la ceremonia de la presentación, y donde hay una sucesión de cuatro personajes en la parte superior. Lo extraordinario fue que los símbolos de jerarquía, los atuendos y los emblemas, corresponden exactamente a lo que habíamos encontrado en la tumba. Es decir, era la clave, la tumba, para entender que estas imágenes que aparecen representadas en la cerámica o en las pinturas morales, no eran imágenes mitológicas, como se suponía, sino que eran parte de un mundo real donde el personaje principal era el señor que acabamos de descubrir. Se puede ver aquí el cetro, que aparece también en la misma escena, el protector con sal, portado por el señor, las orejeras, la imagen radiante que aparece también aquí. En fin, encontramos una correlación directa entre lo que aparece en las escenas del arte muchica y lo que acabamos de descubrir. Pero había otros ornamentos y comenzamos a buscar más en la iconografía, en otros temas, en otras ceremonias, y encontramos que las orejeras, por ejemplo, del pato pico de cuchara, están presentes en la ceremonia de lanzamiento de dardos, que es una ceremonia vinculada a la purificación, que marca el inicio de las actividades agrarias en todas las sociedades andinas. Es decir, que cada ornamento, cada vestimiento, traje ritual, era usado para ceremonias específicas, que estaban representadas en la cerámica. Comprendieron ustedes el valor que tiene este descubrimiento para entender, entender, fue en ese momento la clave para identificar a los personajes que aparecen en el mundo muchica. Una sola tumba nos vinieron a la clave para conocer más del arte muchica que cerca de 50.000 objetos que se exhibían en colecciones y en museos del mundo. ¿Cambio? Otras de las ceremonias, no vamos a mostrar todas, representa una danza con sogas. El personaje principal lleva los mismos atuendos que hemos encontrado también en la tumba del señor de Zipán, una túnica de placas metálicas y el collar de discos de oro que vemos aquí, que también tiene el personaje que preside la ceremonia, al igual que la corona y el postrector coxal. ¿Cambio? Continuando con la excavación, encontramos una segunda tumba asociada, es decir, correspondiente a la misma época del señor, que pertenecería a un sacerdote al juzgar por los ornamentos que encontrábamos en el lugar. ¿Cambio? La tumba del sacerdote no fue tan rica ni tan suntuosa como la del señor, pero valiosamente informativa para reconocer su jerarquía y su rol. Estos dos collares que representan la vida y la muerte. ¿Cambio? Una imagen reconstruida de cómo fue el sacerdote con su tocado en forma de búho con las alas abiertas. En la tumba se encontró también sobre la mano derecha el cuenco, la copa de los sacrificios que aparece en la ceremonia que hemos visto con anterioridad. ¿Cambio? La tumba del sacerdote, yo tenía cinco acompañantes, y el mismo formato, las mismas características de la tumba del señor de Zipán, un ataúd de madera, los sacrificios de llamas, un niño, en fin, hay una semejanza que nos indica también que está también, que pertenece a la misma época como lo comprueba la estratigrafía. ¿Cambio? La copa de los sacrificios que aparece en su mano derecha, indicando su principal función religiosa. ¿Cambio? La tumba del viejo señor, ubicada a seis metros de profundidad, estaba en la sexta fase constructiva. Ahora se han descubierto tres fases constructivas subyacentes más. ¿Cambio? El fardo funerario del viejo señor de Zipán. Aquí todavía no se utilizaban los ataúdes, pero la tumba, pese a ser más pequeña y aparentemente más modesta, tenía la misma cantidad de ornamentos, emblemas y trajes rituales que el señor de Zipán. En la parte superior se puede ver la máscara funeraria y un collar representando diez arañas en oro. ¿Cambio? Cada una de estas arañas es una verdadera prueza de arte, joyería y tecnología de orfebre. Está trabajada en seis partes y tiene cien puntos de soldadura cada una de las cuentas de este collar. ¿Cambio? En la tumba del viejo señor de Zipán se han encontrado también estas imágenes de culto que representan divinidades en el mundo mochica. El felino antropomorfizado, coronado por una triple corona de serpientes bicéfalas que simbolizan el cielo, la tierra y el mar. La serpiente zorro, la serpiente ave y la serpiente pez. Y la imagen del hombre cangrejo que es la divinidad del mar. ¿Cambio? Un pectoral representando los tentáculos de un pulpo, la máscara funeraria del viejo señor y dos pectorales más donde se combina oro, plata, cobre y cobre dorado. ¿Cambio? Al centro del pardo se encontraba la osamenta y los principales ornamentos del viejo señor. Un total de diez zonajeros de oro, un protector coxal, los tres juegos de collares, en cambio, algunos de los pectorales, admirablemente trabajados en recortes de caracol con incrustaciones de concha, representando de manera reiterativa la imagen del pez gato, que es un animal simbólico vinculado a la fertilidad. ¿Cambio? Sobre el pecho se encontraban también los principales ornamentos, un conjunto de diez narigueras de oro, donde algunas de ellas son también obras singulares de la orfebrería, el esqueleto del viejo señor, mejor conservado que el de su sucesor, por el lugar más protegido en el que se encontró. ¿Cambio? Y una modelo que es el nivel del trabajo orfebre, una escultura miniaturista que forma parte de una nariguera, con la imagen del probablemente el mismo viejo señor, con un tocado de búho, con las alas desplegadas y abiertas. Cada pieza es desmontable y algunas piezas son movibles también. ¿Cambio? El juego de narigueras que usaba el viejo señor, cambio. Los diferentes estandartes del viejo señor que representan la misma imagen que se repite tanto en toda la jerarquía de los gobernantes mochicas. El personaje conocido como el señor de los huyuchos por estos frutos que aparecen rodeando la imagen central. ¿Cambio? Los brazaletes del viejo señor de Sipán son realmente también obras extraordinarias. Son piezas conformadas por cuentas milimétricas de dos milímetros de diámetro en oro, lapislázuli, turquesa y concha. ¿Cambio? Una imagen recreada de lo que fue el ajuar funerario, como se puede ver, muy semejante también al de su sucesor. Y la recreación del señor con sus principales ornamentos, rango y mando, entre ellos también un cetro de oro. ¿Cambio? La conservación y restauración fue una de las tareas que debimos afrontar. Cuando encontramos esta tumba, la mayor parte de las piezas estaban fragmentadas y cubiertas de óxido. Si nosotros movilizábamos sin el debido cuidado, se hubieran perdido las formas. De estos fragmentos se han ido armando progresivamente las piezas en un proceso como el que ustedes ven. La pieza aumenta a recuperarse, una primera integración, la limpieza y aplicación de químicos para su protección. A raíz de este descubrimiento se instaló en la Bahía que el primer laboratorio de conservación de metales de Sudamérica. Nuestro laboratorio está brindando asesoramiento y servicio a todos los proyectos arqueológicos del norte y también capacitación a profesionales de otros países. Los profesionales que se formaron aquí, los principales restauradores son todos los mexicanos. Dos de ellos han recibido capacitación también en Alemania como parte del convenio que se firmó en ese entonces. El trabajo de conservación, como se puede ver, es un trabajo que requiere habilidad, conocimiento y por supuesto mucho cuidado en la limpieza mecánica de los objetos que vamos a restaurar. Y otra de las tareas que debimos asumir fue una lucha frontal contra el arqueotráfico, el saqueo de nuestra herencia cultural. Antes de que nosotros ingresáramos a Cipán, una tumba ya había sido saqueada y destruida. Las piezas ingresaron al mercado negro de antigüedades. Algunas se encuentran, como es de público conocimiento, la colección de un extranjero que reside en Lima y que las tiene como propias, las compró a los huaqueros y en este país las leyes lamentablemente no se cumplan. Patrimonio cultural en manos de un particular que las considera su propiedad. Y esta pieza es un emblema en lo que fue la lucha contra el tráfico internacional. Protector coxal de la tumba saqueada, que probablemente fue del padre del señor Cipán, se encontraba en venta en los Estados Unidos en el mercado negro en un millón seiscientos mil dólares. Y gracias a los contactos con el FBI, logramos su recuperación y su repatriación al Perú. El problema es que detrás de este tráfico se encuentran personajes del más encombrado mundo empresarial y diplomático. El objeto fue ingresado a los Estados Unidos con una valija diplomática, nada menos que del cónsul de Panamá en Nueva York. Lo que nos demuestra que se trata de una mafia de muy alto nivel que se mueve en esas esferas más altas del poder económico y político. Cambio. La tarea siguiente que debíamos asumir fue qué hacer con este tesoro cultural del Perú. Una de las posibilidades era que fuera exhibido en Lima, significando que la región de Alemán iba a perder uno de sus más importantes hallazgos arqueológicos. La segunda era habilitar un espacio en el Museo Brunin. Y finalmente, una tercera fue pensar en construir un museo digno de este patrimonio cultural. El ejemplo mundial de Tutankamón era un precedente no muy grato para este tipo de hallazgos. Tutankamón todavía no tiene museo propio. Se exhibe una pequeña sección del Museo del Cairo y nosotros no queríamos que pase esto con CIPAN. Apuntamos por una gestión difícil, a veces incomprendida, y logramos finalmente que se construya el Museo Tumba Real de CIPAN, que ustedes hoy pueden visitarlo en la Mayenque. Para eso tuvimos que asumir el reto de realizar exposiciones internacionales que permitan captar los recursos necesarios, toda vez que el gobierno peruano no estaba dispuesto a invertir inicialmente una cantidad significativa en construir un museo. Es un problema de la falta de sensibilidad en nuestra clase política que todavía no entiende que invertir en museos, invertir en recuperar nuestra herencia cultural, digo invertir porque no se trata de un gasto inútil, significa recuperar identidad, significa recuperar nuestro pasado, pero también significa potenciar el desarrollo económico, como vamos a ver con los resultados del Museo de CIPAN. Las exposiciones en el exterior, en Alemania y en Estados Unidos, nos permitieron recaudar cerca de un millón de dólares en base a convenios, que era también la primera vez que se hacía este tipo de convenios. Siempre el Perú ha prestado sus piases arqueológicas con la idea de difusión, pero nunca se planteó la idea de que si se exponen puede también algún retorno, puede existir algún retorno para inversiones de este tipo. Cambio, finalmente, después de una larga gestión de cerca de 10 años, logramos tener concluido el museo. Cuando se inició este proyecto, la burocracia salimeña nos dijeron van a construir un elefante blanco, después el Estado tiene que subsidiarlo, son obras faraónicas. Bueno, yo siempre tuve la respuesta que eran faraónicas, porque era también faraónica la grandeza de nuestro pueblo, y necesitábamos ese museo en la Bahía. Fue una tarea difícil, finalmente logramos conseguir recursos, como digo, de las exposiciones, apoyo del Fondo Contra Valor Perú Suiza, y finalmente, cuando faltaban dos millones de dólares, casi emplazar al gobierno peruano para que ponga lo necesario para terminar este museo. Hoy, el museo recibe un promedio de 120.000 a 140.000 visitantes por año, ha generado que la bahía que se convierta en un destino turístico importante, se están construyendo otros museos, se han construyendo otros museos, y creo que esta es la mejor demostración de que un hallazgo espectacular, y ha generado una propia dinámica y con una gestión adecuada podemos tener los resultados que hoy vemos. En cambio, el museo, en su parte posterior, está, como mencioné, tiene siete hectáreas de extensión, tiene servicios, podemos, que nos permiten generar ciertas rentas, y el museo resulta totalmente autosostenible. Tenemos 40 trabajadores y generamos más recursos de los que gastamos, es decir, siempre tenemos un pequeño saldo a favor, lo que nos indica que la cultura bien manejada puede ser también rentable. ¿Cambio? El concepto museográfico fue diseñado diseñado para que el museo recupere, rescate, y está inspirado en las formas de los templos muchicas. Ustedes pueden ver la fachada del edificio, y da la impresión de una pirámide muchica, construida íntegramente en concreto armado. En el interior se desarrolló una museografía también un poco espectacular, pero didáctica. Los objetos aparecen iluminados con una luz puntual, como se puede ver a la izquierda. Cuando se prenden las luces de mantenimiento, se ven las vitrinas, es decir, las vitrinas han desaparecido para dar paso a lo más importante, la visión de los objetos en un escenario dramático. ¿Cambio? Al centro del edificio se planificó la construcción de una réplica de la tumba del señor de Sipán que constituye el referente de todos los materiales que se van a exhibir. Y en el segundo piso, como ven ustedes en la parte superior, se presentan todos los objetos descubiertos en la tumba. ¿Cambio? Después de un recorrido largo en todo el museo, de más de hora y media, cuando el visitante cree que ya ha terminado la exposición, presentamos esta recreación de lo que fue la Casa Real del señor de Sipán con un conjunto de 35 maniquíes con movimiento, música, que nos trasladan literalmente a la época esplendorosa del señor de Sipán. Creo que esta es una recreación museográfica que ha tenido muy buen impacto. Es más, los personajes fueron tomados de los mismos pobladores de Lambayeque como una manera de rescatar la autoestima de sus pobladores, de los lambayicanos. Antes los lambayicanos no querían parecerse a los nativos, ahora los lambayicanos, hasta los más blancos se sienten orgullosos, se dicen desenter del señor de Sipán cuando ven este esplendor. Entonces yo creo que hay una gran contribución también al rescate de la autoestima regional y nacional. ¿Cambio? Bueno, el impacto del museo, como mencioné, recibimos en algunas ocasiones verdaderamente masas de visitantes y lo que más nos halaga es que el 80 hasta 85% de visitantes son nacionales. Solamente tenemos un 12 a 15% de visitantes extranjeros que irán incrementándose, pero lo principal es que los peruanos van al museo en busca de su identidad para conocer su pasado. ¿Cambio? Entonces, las cifras que tenemos, más o menos, estamos ya llegando al millón y medio de visitantes desde la fecha de su inauguración. ¿Cambio? Bueno, el impacto también ha generado el empoderamiento de Sipán como un nombre que identifica y que se ha convertido en un ícono cultural de la región de la Mayique. Centros educativos, universidades, negocios, es decir, hay un fenómeno que se llama el fenómeno, que el sociólogo Manrique lo llamó el fenómeno Sipán, es decir, todo en la Mayique está identificándose mucho con Sipán. ¿Cambio? Y por supuesto, el impacto mundial ante el mundo. Creo que ninguna inversión que se hubiera podido hacer por parte del gobierno peruano para promover el Perú hubiera podido tener el mismo impacto que tuvo Sipán. sin que se gaste un solo centavo en publicidad, los medios de prensa más importantes del mundo se encargaron de promover y difundir el hallazgo de Sipán, considerado por las revistas especializadas como uno de los diez descubrimientos más importantes del siglo XX. pero también se han generado otras actividades como la presentación de un documental, un video, una mezcla de películas, un docudrama que se llamó el del señor Sipán y que tiene una teleaudiencia de 90 millones de personas en todo el mundo, traducido a todos los idiomas y distribuido por la cadena de National Geographic. ¿Cambio? Las excavaciones han continuado en los últimos años, hace apenas tres años se descubrió la tumba del sacerdote Guerrero, que era el cuarto personaje que faltaba identificar en la jerarquía del mundo muchinga. ¿Cambio? Pueden ver aquí el cuarto personaje, el tercero corresponde a la sacerdotisa que fue encontrada en la zona de San José de Moro en el Valle de Jetepec, el cuarto personaje y las prendas que lo identifican descubiertas también en la tumba. ¿Cambio? Este cuarto personaje aparece como un sacerdote guerrero cuya imagen principal es la representación de un hombre búho, una escultura en cobre fundido extraordinaria y una recreación de cómo debió verse el personaje con sus principales emblemas de poder y de mando, una mezcla de guerrero por el armamento y de sacerdote con la copa y los sacrificios. ¿Cambio? Hace tres años o dos años y medio se inauguró el Museo de Sitio de Huaca Rejada, Zipán, destinado a albergar todos los hallazgos a partir del año 2007. Este museo mantiene las investigaciones en el lugar, tiene la misma calidad museográfica del Museo de Tumba Real de Zipán y desde su inauguración capta un promedio de 50 mil visitantes al año que lo convierte en el segundo museo más visitado en el norte del Perú. ¿Cambio? ¿El interior del museo de sitio? ¿Cambio? Y recientemente para, tratando de continuar con las investigaciones arqueológicas, estuvimos preocupados en identificar algún capítulo importante. ¿Cuáles fueron los orígenes de la cultura en la Mayeque? Después de Zipán, después de las investigaciones de Chimá en Batangrande, la arqueología en la Mayeque había cambiado. Ya no éramos el territorio que recibía influencia de otras culturas, pero faltaba saber si hay, había un testimonio de los orígenes de la cultura. En este pequeño cerro, ubicado en la parte baja del valle, en pleno centro del valle de la Mayeque, se encuentran los testimonios de los orígenes más remotos de la Mayeque, con 4 mil a 5 mil años de antigüedad. Es decir, contemporáneo con Caral, que era el otro gran centro de los orígenes de la cultura andina. ¿Cambio? Hemos encontrado aquí un templo pequeño, pero con una extraordinaria cantidad de remodelaciones y formas arquitectónicas. Un total de cuatro fases constructivas y muchas remodelaciones. ¿Cambio? En una de las fases penúltimas, se puede ver la forma de estos contrafuertes que rodean toda la estructura central del templo. ¿Cambio? Y en la segunda fase, que es la más rica, porque estuvo cubierta por la tercera, que de alguna manera lo protegió, se encuentran los murales más antiguos de América. Con 4 mil años, unos murales bien conservados. Al costado se puede apreciar un fogón ritual que servía para mantener el culto al fuego, uno de los cultos más antiguos en todos los pueblos. De este fogón se obtuvieron las muestras que arrojaron entre 2.000 a 2.100 de antigüedad, en la fase media de Ventarrón. La imagen que aparece representada aquí es un venado dentro de una red, por eso se le ha llamado el templo del venado cautivo. No existen los animales felínicos ni dioses que vienen después, ya en la época cupisnique o chavín. Se trata de imágenes muy realistas y que tienen todavía toda la carga ancestral de los cazadores primitivos. ¿Cambio? Pero debajo del mural, como se puede ver acá, se encontró otra base más antigua con la representación de dos peces en relieve que están fechados ya alrededor de 4.500 de antigüedad. Igualmente se repite aquí la historia hay el altar y un fogón ritual de dimensiones colosales. ¿Cambio? El aspecto que más llama la atención de Ventarrón es la variedad de elementos arquitectónicos. Tenemos estos recintos en forma de semicruz de una chacana que se completa con otra estructura, todos pintados también de diversos colores, que nos demuestran que Ventarrón fue una especie de laboratorio experimental de los orígenes de la arquitectura ceremonial. Recintos circulares, escalinatas salientes, escalinatas empotradas, plataformas, todo lo que después va a existir en la arquitectura estaba experimentándose en este lugar. Las construcciones no son en adobe, son directamente con trozos de barro traídos de los campos vecinos, lo que nos indica una forma de construcción aparente más muy permitiva, pero muy rica en todos los diseños arquitectónicos que fueron ensayándose en este lugar. ¿Cambio? Las diversas etapas, el templo más antiguo hasta el templo más reciente que le llamamos el templo verde. ¿Cambio? La pregunta que nos hacemos es ¿qué pasó con este pueblo? Hemos encontrado todas las evidencias de que un meganiño de dimensiones colosales destruyó este templo, afectó seriamente todo el hábitat de la gente y la nueva etapa cultural que es la consolidación de las primeras formas de cultura se desarrolla apenas a un kilómetro al oeste en un monumento que hemos descubierto que se llama Coyut, una escalinata de 25 metros de longitud, daba paso a una primera plataforma. La cultura a la que pertenece es lo que se llama Cupinique o Chavín de la Costa. ¿Cambio? Y vemos aquí en el zócano del templo estos extraordinarios releves polícrumos que lamentablemente quedan solamente algunos fragmentos y formaban parte original de unas imágenes religiosas típicas ya de la influencia Chavín. ¿Cambio? Pero Lambayique tiene una cantidad de monumentos arqueológicos solamente para que ustedes se hagan una idea del trabajo que tenemos que desarrollar en la presente y las futuras generaciones. Este es el cerro Saltur, más o menos de extremo a extremo, tenemos cerca de 4 kilómetros de longitud, una vista aérea donde se pueden ver plataformas, murallas, recintos, que todavía faltan conocerse. ¿Cambio? Pampa Grande es otro de los monumentos que esperamos investigar en los próximos años, 200 hectáreas de arquitectura con una pirámide que tiene 270 metros por cada lado. Lo que ustedes ven aquí como pequeños cuadritos en la parte inferior son los restos de viviendas, casas, plazas, en fin, fue la gran urbe Mochica que debió albergar en su tiempo unos 15.000 habitantes cuando París no pasaba de 3.000 habitantes. ¿Cambio? Y estas imágenes son geoglifos parecidos a los de Nazca con la diferencia que estos están construidos como saicolítico, se ubican en la parte media del Valle de Saña y representan en este caso un ave con las alas abiertas de 60 metros de envergadura. ¿Cambio? Otra imagen descubierta también hace aproximadamente unos 20 años que representa un personaje, una especie de monolito trasladado al panel gigante de un cerro con 50 metros de longitud. la imagen de una divinidad donde se combinan atributos de búho, hombre y felino. ¿Cambio? ¿Cambio? La guaca del pueblo en Úcupe, en el Valle de Saña donde recientemente, hace apenas dos años, se descubrió una tumba de Mochica que se está llamando el señor de Úcupe. ¿Cambio? Máscara funerario, máscara funerario y ornamentos de este personaje que fue quizás el equivalente al señor de Sipán en otra jerarquía menor. Todas las piezas están confeccionadas mayormente en cobre plateado, como se indicara una jerarquía menor al señor. ¿Cambio? Y los murales de Úcupe, en pleno trabajo de excavación, fueron descubiertos hace 25 años, una pequeña sección, y actualmente hemos develado ya casi todo el conjunto moral encontrándonos una riquísima cantidad de imágenes que reflejan todas las divinidades o personajes reales y probablemente están vinculados, cambio, al culto, probablemente vinculados a la leyenda de Nailam, el legendario fundador de la dinastía de Reyes de Lambayeque. Seis personajes de frente y tres de perfil. El primero de ellos es el que tiene un personaje pequeño al costado, como ofreciéndole el polvo de conchas que se menciona en la leyenda de Nailam. Cambio. El trabajo iniciado el año pasado permitió entender que el monumento aparentemente pequeño, de una construcción poco significativa, fue intencional y cuidadosamente cubierto. Es decir, se ha invertido más trabajo en sepultar el monumento que en su misma construcción. Entonces estamos pensando que aquí hay alguna importancia simbólica muy importante, muy valiosa para esta cultura. Fue un monumento conmemorativo a la visita de Nailam. Fue un monumento que representa una dinastía de Reyes de Lambayeque. Fue un monumento que representa la misma leyenda de Nailam. Todos los personajes que aparecen están ricamente ataviados. Cambio. Y aquí se puede ver cómo van apareciendo, van surgiendo esta sepultura intencional. Es decir, el templo fue cuidadosamente sepultado. Cambio. Las columnas que formaban parte originalmente del techo, donde se pueden ver estas imágenes de aves míticas con el clásico tocado de la cultura nambayeque. Cambio. Un verdadero tesoro por la decoración que ostenta este templo. Cambio. Delante de la parte frontal se puede ver un personaje principal flanqueado por dos cetros que parece representar una de las imágenes más resaltantes del conjunto mural. Cambio. el momento de la excavación. Cambio. Y una imagen recreada a escala exacta de cómo debió verse este personaje. Cambio. Pero también a los costados del templo se han encontrado imágenes de personajes de menor rango que llevan ofrendas, músicos y que incluyen también una especie de acróbatas que están realizando piruetas uno montado sobre otro con banderas y que nos trae a la memoria pues toda la suntuosidad de las cortes de reyes en cualquier parte del mundo. Se dice en los colonistas hablan de que el inca tenía delante de él cuando se encuentran con los españoles acróbatas y gente que hacía piruetas es decir esto también es el reflejo de una verdadera corte magnífica de la época de la Mbayeque. Cambio. Y bueno esto es lo último que quería mencionarles el día de mañana digo lo digo como verdaderamente con mucho orgullo vamos a iniciar el trabajo de investigación en esta zona que está ubicada ya en la región de Cajamarca también es un proyecto que un trabajo que se inició hace 32 años con muy pocos recursos y que permitió descubrir solamente una pequeña parte de lo que se encuentra sepultado a 4 metros de profundidad un templo de la época formativa probablemente Chavín o Prechavín con una escalinata monumental que da parte a una plaza con una arquitectura semejante a la arquitectura de Tiahuanaco en forma esto estuvo después de 32 años que hicimos esta pequeña excavación sepultado el gobierno la municipalidad de una provincia de Cajamarca ha decidido invertir para que esto se ponga en valor y el día de mañana estamos iniciando las excavaciones espero que en algún tiempo más adelante podamos presentar aquí también los resultados de este trabajo lo que toda esta presentación de las investigaciones nos indica el extraordinario potencial que guarda la región de Lambayeque la región de Vecinas de la Libertad y Cajamarca y que debe formar parte de un proyecto norperuano para recuperar lo que significaría una gran macro región y un circuito turístico macro regional que con toda seguridad va a impulsar el desarrollo de la región muchas gracias pasamos a la etapa de preguntas tanto del auditorio como de nuestras filiales buenos días como está doctor Walter Alba un gusto tenerlo en nuestras instalaciones en la universidad las peruanas y sobre todo enriquecer nuestros conocimientos con la cultura del antepasado yo estaba intrigada se dice que se descubrió el señor de Sipan y año antes se descubrió al señor de la mina que referencia usted nos podía dar sobre el señor de la mina porque recordemos que el señor de la mina fue saqueada y eso ese saqueo no se sabe nada sabemos que en Alemania hay un museo sobre las piezas que se llevaron de Perú que ha hecho Perú nuestro gobierno referente a esto gracias soy Edgar Medina y el doctor Alba quisiera hacerle una pregunta si tal vez para el futuro se pueda usar los escáner que están usando ahora las nuevas tecnologías los nuevos avances para descubrir el petróleo y el oro tal vez con un escáner lo que usan ellos tal vez podría acelerarse las gestiones y los trabajos que está haciendo el doctor Alba gracias doctor Alba usted ha hecho algo que inquieta y molesta creo a todos que por qué un extraño tiene un patrimonio yo pienso que tal vez tal vez liderado por la universidad o liderado con otros parecidos hablar con el congreso para que usted que lo vive en carne propia tanto y nosotros que para nosotros es un dardo lo que usted ha dicho por qué este personaje oscuro que está que tiene todos estos poderes que son nuestros tal vez gestionar algo con el congreso con la policía para impedir que salga y vuelva eso a su cauce bueno la primera pregunta fue sobre la mina la mina fue saqueada en el año 1988 es decir casi inmediatamente después de Cipán en época el momento que estábamos cavando otro Cipán la mina está ubicada cerca de la desembocadura del río Jequetepeque es una la ladera de un cerro sin apariencia de ningún monumento arqueológico importante pero aparentemente un huaquero localizó esta tumba la saqueó progresiva y totalmente después vino la rapiña destruyeron toda la tumba no tenemos ni siquiera la menor idea de lo que se ha encontrado ahí se sabe por algunas informaciones de colegas americanos que este que algunas piezas están en el exterior estamos haciendo el intento de recuperar algunas piezas que están en el Museo de San Diego siempre nuestras limitaciones para recuperar son las leyes por un lado eso también va con la segunda pregunta pero primero quiero terminar explicando probablemente si se hubiera encontrado arqueológicamente la tumba de la mina quizás hubiera sido más rica que la de Cipán me atrevo a decir esto por los indicios que tenemos de las piezas que se han encontrado en este lugar lamentablemente todo este este conjunto de ornamentos extraordinarios están despertados por todas partes del mundo partes pueden estar en el Perú y otras y la mayor parte fuera del país se recuperó un tocado en forma de un pulpo pero nos falta todavía recuperar mucho creo que el gran problema de estos saqueos como digo son las contradicciones legales que tiene la legislación peruana que va con la otra pregunta el Estado reconoce que los coleccionistas son depositarios o propietarios temporales de los objetos desde el momento que lo registran y es más hasta hoy no existe un solo proceso judicial que haya terminado con la recuperación de bienes culturales del Perú a pesar de la importancia de lo de CIPAN entonces los posesionarios de piezas de CIPAN las han registrado ante el Instituto Nacional el ex Instituto Nacional de Cultura se ha permitido ese registro y ellos están ya tácitamente amparados por la ley habrá que plantear alguna modificación de esa ley o trabar alguna figura de requisamiento con algún tipo de compensación pero primero también tendríamos que investigar en realidad yo creo que quiero resumir esto diciendo que recuperar nuestro patrimonio es una decisión política y si no tenemos gobernantes que tengan decisiones políticas no se podrá hacer mucho muchas veces recuperar las cosas del exterior a veces resulta más fácil pero hay que presentar también los argumentos nos piden cuando se trata de este tipo de problemas que provemos el robo de un objeto arqueológico es imposible probar lo que se ha robado y que nadie lo ha identificado ni donde se robó ni donde fue saqueado entonces hay como digo muchas contradicciones y dificultades legales pero principalmente falta una decisión política respecto al uso de equipos sofisticados para localizar hay actualmente bastantes tipos de maquinaria que pueden sobre todo lo que se llaman georradares es decir son radares que penetran en la tierra y que pueden localizar alteraciones del suelo como muros cámaras recintos y que están sirviendo sobre todo para reconstruir ciudades enteras que están sepultadas en la arena es decir facilita mucho el trabajo pero en nuestro país todavía no tenemos esta experiencia estamos trabajando ahora con una universidad italiana para conseguir mejores resultados pasamos a las preguntas de las filiales por favor me ayuda Cintia si tenemos la participación de la filial Trujillo adelante señores los escuchamos buenas tardes les saludan de la filial Trujillo es la siguiente actualmente que investigaciones arqueológicas se han publicado relacionadas al norte del país segunda pregunta por favor la segunda pregunta viene de la filial Tacna adelante señores los escuchamos un saludo para la mesa de honor y especialmente para el doctor que nos ha iluminado con su exposición sobre el ciudad mexicano solamente la pregunta para el doctor Walter Alba en el sentido de que nuestra cultura seguramente de acuerdo a libros nos indica que viene de Centroamérica proviene de Centroamérica según nuestros estudios y análisis y con las bases del señor de la filial puede estar descapada totalmente esta sensación de que nuestra cultura proviene de Centroamérica y que es propia autófena de nuestro país y nuestra zona una tercera pregunta por favor la tercera pregunta viene desde la filial Cerro de Pasco adelante señores muy buenas tardes les saludo a la isla vice-rectora de la filial Cerro de Pasco en primer lugar para felicitar al doctor Walter Alba por su brillante exposición y a la vez hacerle las siguientes preguntas ¿cuál era el tipo de seguridad que contaba la ciudadela ya que en las listas presentadas no hemos podido apreciar ni la alguna la segunda pregunta ¿cuál fue la perspectiva que tuvo la instalación de esta ciudadela que entiendo está en un valle en comparación a la ubicación de Machu Picchu que se ubicó en un lugar alto? Gracias En el norte del Perú hay un llamaremos un resurgimiento de las investigaciones arqueológicas que está generado porque tres proyectos importantes el proyecto de la huaca del sol y la luna manejado por la Universidad de Trujillo el proyecto de Sipan y el proyecto de Sican en la Mayique el proyecto de el 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 en el valle de Chicama orientados justamente a la investigación del mundo mochica todos estos proyectos están publicando muchos libros varios tratados artículos y en los últimos diez años se ha desarrollado lo que se puede considerar una especie de mochicología es decir hay un grupo del color dedicados exclusivamente a la investigación del mundo mochica esto es casi el resultado de lo que sucedió en Egipto después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón la egiptología tiene su gran impulso como repercusión del descubrimiento de la tumba de Tutankamón ya no solamente este algunos colegas ya han expresado y han manifestado que el descubrimiento de la tumba de Sipan definitivamente pues ha tenido esta misma repercusión para reactivar la investigación pero también las vocaciones por la arqueología hoy hay facultades la facultad de Trujillo y las diversas facultades del Perú están permitiendo la formación de arqueólogos peruanos y se desarrolla lo que podemos llamar un verdadero auge de la arqueología peruana la segunda cultura es la segunda pregunta es si la cultura es autóctona o viene en otro lugar los descubrimientos de Caral las investigaciones de Chavín y de las épocas tempranas demuestran que en el Perú que Perú fue un centro originario de alta cultura es decir que hace 5 mil años aquí surgieron los primeros desarrollos culturales con una antigüedad mayor incluso que en México entonces si tenemos que hablar de cultura autóctona ya no cabe la menor duda el Perú tiene un desarrollo autóctono autónomo y originario de los inicios de la alta cultura americana y la tercera pregunta la ubicación comparada con Machu Picchu este bueno la cultura mochica es típicamente costeña no pasa más allá de los 500 metros de altura y se desarrolla una franja que es de 700 kilómetros que van desde el valle de ya vemos desde el valle de Nepeña hasta Piura en este lugar se encuentran los monumentos ubicados generalmente en el centro de los valles de toda esta región en la sierra en la zona de Cajamarca los monumentos están ubicados a alturas también más o menos recurrentes de 2.500 a 3.000 metros como Contorhuasi Paco Pampa y este lugar de Udima donde vamos a iniciar recientemente la excavación los monumentos del formativo si están emplazados en zonas de un entorno privilegiado es decir son como Machu Picchu están localizados en un paisaje impresionante de montañas y donde se combina la naturaleza con el emplazamiento de estos santuarios dedicados al culto a la fertilidad y al agua Bueno nuestro agradecimiento renovado al doctor Walter Alba el señor vicerector académico clausurará esta reunión doctor Walter Alba Alba señores decanos de las distintas facultades directores de las escuelas académico profesionales profesores asesores y especialmente señores estudiantes quiero en primer lugar cumplir el encargo del señor rector doctor Fidel Remir Prado presentándole su saludo y sus excusas por no estar presente pues ocurre que hoy día en estas mismas horas se está desarrollando una sesión de directorio de la universidad a las peruanas luego quiero referirme como es habitual de reconocimiento a la organización de estas teleconferencias que muy bien los está dirigiendo el doctor Artidoro Cáceres Velázquez y luego agradecer a todo el equipo que trabaja para el éxito de estas actividades académicas que en nuestro medio no siempre son frecuentes que el esfuerzo y el entusiasmo que pone la universidad a las peruanas tiene un mérito muy especial ahora claro dentro de la tarea que tiene la universidad de formar profesionales de hacer investigación de desarrollar cultura arte ciencia y también deportes está muy bien ubicado ubicada la tarea institucional en reconocer a peruanos ilustres que están demostrando con su actividad grandes cosas por eso hemos tenido sucesivamente presentaciones de especial importancia cada uno en su dimensión y cada uno en su especialidad pero mi estimado doctor Walter Alba esto quiere decir que la universidad a las peruanas al mismo tiempo que les rinde homenaje también les saca provecho intelectual y ese provecho intelectual lo hemos percibido ahora el doctor Walter Alba Alba ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación cordial de nuestra universidad para ofrecernos un trabajo que como él lo ha informado está comprometido con más de 25 años de su vida y otra cosa importante que debemos también remarcar es que peruanos haciendo Perú y haciendo obra para el Perú que es digno del mejor reconocimiento muchas veces pensamos que los extranjeros tienen que hacer lo nuestro y que entonces es mejor no es así hay peruanos de muy alta calidad con mucho talento y que dedican sus conocimientos y su vida al servicio del país por eso el reconocimiento muy distinguido para el doctor Walter Alba en la Universidad de las Peruanas tiene un marco colosal un marco muy especial quiero pedirles por eso que el gesto que hace la Universidad a las Peruanas a todas las personas destacadas que nos brindan sus servicios académicos y que de esta manera nos permite llegar a distintos lugares de nuestro territorio porque como bien nos consta hay intervenciones de las diversas filiales que tenemos en todo el territorio peruano a cada uno también de ellos expresarle nuestro reconocimiento porque quiere decir que no es únicamente la presencia nuestra en este auditorio sino en el auditorio grande que es el Perú doctor Walter Alba Alba la Universidad de las Peruanas siempre digo que tiene por especial hábito testimoniar su reconocimiento en la manera tan simpática tan cordial y tan comprometida como lo hacemos ahora con un aplauso para ustedes doctor Walter Alba Alba la Universidad de las Peruanas muy sabiamente ha elegido para su logotipo una representación peruana la cultura del Perú se expresa a través de nuestro símbolo y usted que está en este camino del trabajo en la historia del Perú quiere pues la Universidad a las Peruanas reconocerle y que le brinde un espacio en su hogar o donde usted lo crea conveniente este modesto pero significativo recuerdo con producto peruano de artesanos peruanos y plata peruana gracias aplausos Gracias.